Bienvenidos, estamos acá presentes para inaugurar este anhelo y este sueño hecho realidad para la familia Camacho. Esta cancha de Fútbol 5, Fútbol 5 Mosca, en esta noche. Así que bueno, bienvenidos a todos y a continuación escuchamos las palabras de bienvenida a cargo de Jorge Roberto Camacho. Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar acá en esta noche compartiendo algo tan importante para mí y mi familia. Veo muchísima gente. Gracias a amigos. Gracias a mi familia que está presente. Gracias a mi novio Paola que también me está acompañando. Gracias a los colegas, a los profes de educación física. Gracias a todos por estar presentes. Gracias al grupo de las chicas, las mosquitas también. Y por supuesto a toda la gente que en este lapso de tiempo me ayudó y pudo compartir mis sueños, mis pensamientos, compartir mis alegrías y mis logros. Así que más que nada, dar las gracias. Espero que esta noche la puedan pasar bien, que se diviertan, que sea de su agrado. Y nada más, sean bienvenidos y a disfrutar. Muchísimas gracias. Vamos a invitarlos a todos los presentes, a Jorge y a toda la familia y a todos los que nos han venido a acompañar esta jornada tan linda. Los invitamos para realizar la ceremonia del corte de cinta. Y la señora Juana Martínez de Camacho va a ser la encargada de realizar este corte de cinta y dejar inaugurada Fútbol 5 Mosca en esta jornada y en este día tan especial. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte! 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 De esta manera, los invitamos a ingresar a todos. Pueden ingresar, los invitamos a todos a ingresar en la cancha de Fútbol 5 Mosca, que dejamos inaugurada en la jornada de hoy. El corte de cinta realizado por la señora Juana Martínez de Camacho. Pueden ingresar, los invitamos a dirigirse al centro de la cancha para dar el puntapié inicial a cargo de don Jorge Raúl Camacho, el abuelo, que va a ser el integrado de dar el puntapié inicial. Así, sí, de esta manera, dejar inaugurada esta cancha de Fútbol 5 Mosca. ¡Fuerte el aplauso! Señoras y señores, la fortaleza será inaugurada la canta del tiempo del siglo XIX. Felicidades de la familia de Camacho, el recorrido a su papá, y le invitamos a los matados, o bien la que el cielo se le caña, por la libreza, por la libreza. Gracias por ver el video.